Tengo que decirte que ya no puedo seguir contigo porque no quiero Tengo que decirte que ya no puedo seguir contigo porque no quiero Que me sigas engañando, que te vayas a bailar, que llegue de madrugada cuando salgo a trabajar Ahora dejas el lamento que ya todo ha terminado, ya no quiero que me griten en la esquina hasta el venado El venado, el venado, el venado ha despertado, el venado, el venado, el venado ha despertado Ahora sigue tu camino que yo voy por otro lado El venado, el venado, el venado ha despertado, el venado, el venado, el venado ha despertado Ahora sigue tu camino que yo voy por otro lado Tengo que decirte que ya no puedo seguir contigo porque no quiero Tengo que decirte que ya no puedo seguir contigo porque no quiero Que me sigas engañando, que te vayas a bailar, que llegue de madrugada cuando salgo a trabajar Ahora dejas el lamento que ya todo ha terminado, ya no quiero que me griten en la esquina hasta el venado El venado, el venado, el venado ha despertado, el venado, el venado, el venado ha despertado Ahora sigue tu camino que yo voy por otro lado El venado, el venado, el venado ha despertado El Venado, el Venado, el Venado ha despertado Ahora sigue tu camino, que yo voy por otro lado El Venado, el Venado, el Venado ha despertado El Venado han despertado Orsilla en tu camino que yo voy por otro lado ¡Aleguía! ¡Despertor de lado! ¡Asa! ¡Viale! ¡Ata! ¡Rondarás! Y ahora te vas de ronda Te vas sin mirar atrás Yo te saqué de la fronda Jamás lo podré olvidar Y ahora te vas de ronda Te vas sin mirar atrás Yo te saqué de la fronda Jamás lo podré olvidar Pudiste cambiar tu vida Te di la oportunidad Pero naciste en rondas Y en rondas te perderás Y ahora te vas de ronda Te vas sin mirar atrás No te saqué de las rondas Jamás lo podré olvidar Ronda ronda Rhodonda ronas continuous Toda la vida rondará, rondará, rondará toda la vida Y ahora te vas de rondas, te vas sin mirar atrás Yo te saqué de las rondas, jamás lo podré olvidar Y ahora te vas de rondas, te vas sin mirar atrás Yo te saqué de las rondas, jamás lo podré olvidar Podiste cambiar tu vida, te di la oportunidad Pero naciste en rondas, y en rondas te perderás Y ahora te vas de rondas, te vas sin mirar atrás Yo te saqué de las rondas, jamás lo podré olvidar Rondarás, rondarás, rondarás toda la vida Rondarás, rondarás, rondarás toda la vida Y ahora te vas de rondas, jamás lo podré olvidar Y ahora te vas de rondas, jamás lo podré olvidar Fantasía de un pescador Cuentan que un pescador atrapó en su red A una sirena, tanto se enamoró que le juró Volver por ella, cuentan que un pescador atrapó en su red A una sirena, tanto se enamoró que le juró Volver por ella, pero la barra curiosa se quedó aquella promesa Del pescador y la lancha, no se supo con certeza Y en la noche de tormenta, llora, llora la sirena Llora, llora la sirena, llora, llora su tristeza Llora, llora la sirena, cerca de la vida de la iglesia Llora, llora la sirena, llora, llora su tristeza Llora, llora la sirena, cerca de la vida de la iglesia Con sentimiento, Junior Palacio Cuentan que un pescador atrapó en su red A una sirena, tanto se enamoró que le juró Volver por ella, cuentan que un pescador atrapó en su red A una sirena, tanto se enamoró que le juró Volver por ella, pero la barra curiosa se quedó aquella promesa Del pescador y la lancha, no se supo con certeza Y en la noche de tormenta, llora, llora la sirena Llora, llora la sirena, llora, llora su tristeza Llora, llora la sirena, cerca de la vida de la iglesia Llora, llora, llora la sirena, llora, llora su tristeza Llora, llora la sirena, cerca de la vida de la iglesia Llora, llora la sirena, llora la sirena, llora, llora su tristeza Llora, llora la sirena cerca de la vida iglesia ¿Dónde quedó aquel amor que tú sentías? ¿Dónde quedaron tus promesas, mis caricias? Todo se ha ido cual velero a la deriva con tu traición Como un velero sin timón tú bajarás Como un velero sin timón te perderás Como un velero que no tiene donde anclar Será tu vida y con el tiempo cuando llegue el temporal Si tu velero no hay un puerto donde anclar Será muy tarde y tu traición comprenderás Que estás perdida Como un velero sin timón tú bajarás Como un velero sin timón te perderás Como un velero que no tiene donde anclar Será tu vida Como un velero sin timón tú bajarás Como un velero sin timón te perderás Como un velero que no tiene donde anclar Será tu vida y con el tiempo cuando llegue el temporal Y tu velero y con el tiempo cuando llegue el temporal Y tu velero no hay un puerto donde anclar Y tu velero no hay un puerto donde anclar Vete que no quiero verte, ya no quiero verte más Me duele mucho perderte, pero ya no juegas más Vete que no quiero verte, ya no quiero verte más Me duele mucho perderte, pero ya no juegas más De mi cariño que te burlaba, ya te apregonaba Tener otro amor, por eso ahora debes de marcharte Porque este juego ya se terminó Tú a mi cariño siempre lo tomaste, igual que un juego Que una diversión, más con el tiempo lograré olvidarte Y daré consuelo a mi pobre corazón Vete que no quiero verte, ya no quiero verte más Me duele mucho perderte, pero ya no juegas más Vete que no quiero verte, ya no quiero verte más Me duele mucho perderte, pero ya no juegas más Vete que no quiero verte, ya no quiero verte más Me duele mucho perderte, pero ya no juegas más De mi cariño siempre te burlaba, ya te apregonaba Tener otro amor, por eso ahora debes de marcharte Porque este juego ya se terminó Tú a mi cariño siempre lo tomaste, igual que un juego, que una diversión Más con el tiempo lograré, más con el tiempo lograré olvidarte Y daré consuelo a mi pobre corazón Vete que no quiero verte, ya no quiero verte más Me duele mucho perderte, pero ya no juegas más Cuando veo a esa morena, yo siento que me sofoco Cuando veo a esa morena, yo siento que me sofoco Ella sabe que la quiero, que me está volviendo loco Ella sabe que la quiero, que me está volviendo loco Que no puedo respirar, que no puedo respirar Cada vez que yo la veo, ya no puedo respirar Que no puedo respirar, que no puedo respirar Cada vez que yo la veo, ya no puedo respirar ¿Qué tiene esa negra? ¿Qué tiene esa negra? Que me está volviendo loco ¿Será su cabello? ¿Será su cintura? ¿Será su cabello? ¿Se mueve con sabrosura? Será sus cabellos, será su cintura, será su cadera que mueve con sabrosura Y no puedo respirar, y no puedo respirar, cada vez que yo la veo ya no puedo respirar Y no puedo respirar, y no puedo respirar, cada vez que yo la veo ya no puedo respirar ¡Anda! ¡Ludio de los palacios! ¡Pero que morena! ¡Alza! Cuando veo a esa morena, yo siento que me sofoco Cuando veo a esa morena, yo siento que me sofoco Ella sabe que la quiero, que me está volviendo loco Ella sabe que la quiero, que me está volviendo loco Que no puedo respirar, que no puedo respirar, cada vez que yo la veo ya no puedo respirar Que no puedo respirar, que no puedo respirar, cada vez que yo la veo ya no puedo respirar ¿Qué tiene esa negra, que tiene esa negra, que tiene esa negra que me esta volviendo loco? ¿Será su cabello? ¿Será su cintura? ¿Será su cadera que mueve con sabrosura? ¿Será su cabello? ¿Será su cintura? ¿Será su cadera que mueve con sabrosura? Y no puedo respirar, y no puedo respirar Cada vez que yo la veo ya no puedo respirar Y no puedo respirar, y no puedo respirar Cada vez que yo la veo ya no puedo respirar Y ahora todo el mundo arriba de las palmas ¡Qué rico! Y no puedo respirar, y no puedo respirar Cada vez que yo la veo ya no puedo respirar Y no puedo respirar, y no puedo respirar Cada vez que yo la veo ya no puedo respirar ¡Pero qué morena! ¡Hasta! ¡Como baila el sapito, muchachos! Yo quería que mis alumnos aprendieran a bailar Empezamos con las clases, no logré mucho avanzar Un día fuimos al parque todos para disfrutar Y encontramos un maestro que nos enseñó a bailar El maestro era un sapito, no paraba de saltar Y los chicos muy alegres le siguieron el compás Este ritmo muy sencillo yo se los voy a enseñar Con el baile del sapito, todos tienen que saltar Como salta el sapito, todos tienen que saltar Como baile el sapito, todos vamos a bailar El baile del sapito, todos vamos a bailar ¡A bailar el sapito, con alegría! ¡Ay qué rico muchachos! Yo quería que mis alumnos aprendieran a bailar Empezamos con las clases, no logré mucho avanzar Un día fuimos al parque todos para disfrutar Y encontramos un maestro que nos enseñó a bailar El maestro era un sapito, no paraba de saltar Y los chicos muy alegres le siguieron el compás Este ritmo muy sencillo yo se los voy a enseñar Con el baile del sapito, solo tienen que saltar Como salta el sapito, todos tienen que saltar Como baile el sapito, todos vamos a bailar ¡El baile del sapito, ese ritmo popular! El baile del sapito, todos tienen que saltar Como baile el sapito, todos vamos a bailar Como salta el sapito, todos tienen que saltar Como baile el sapito, todos vamos a bailar ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! El baile del sapito, ese ritmo popular El baile del sapito, tú tienes que bailar El baile del sapito, ese ritmo popular El baile del sapito, todos tienen que bailar Y ahora todo el mundo va a saltar como el sapito Arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, las palmas Abajo, arriba, abajo, arriba, a la guía Sonora Junior L. Palacios Te desea muchas felicidades en el día de tu santo Hoy es el día de tu santo y por ti vamos a brindar Para que tengas este día lleno de felicidad Hoy es el día de tu santo y por ti vamos a brindar Para que tengas este día lleno de felicidad Un dini por María, un dini por José, un dini por Ricardo, uno por Cinez Un dini por Arturo, un dini por Iván, uno por Pedro y Pablo y todos los demás Que seas muy feliz, que seas muy feliz, lo deseamos todos Que seas muy feliz Que seas muy feliz, que seas muy feliz Que seas muy feliz, lo deseamos todos Que seas muy feliz ¡Dale! ¡Para los santos! ¡Con alegría! Hoy es el día de tu santo y por ti vamos a brindar Para que tengas este día lleno de felicidad Hoy es el día de tu santo y por ti vamos a brindar Para que tengas este día lleno de felicidad Un dini por María, un dini por José, un dini por Ricardo, uno por Cinez Un dini por Arturo, un dini por Iván, uno por Pedro y Pablo y todos los demás Que seas muy feliz, que seas muy feliz Lo deseamos todos Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Lo deseamos todos Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Lo deseamos todos Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Lo deseamos todos Que seas muy feliz Lo deseamos todos Yo te busqué Como la noche que busca el día Yo te busqué Yo te busqué Y como el viento que va sin rumbo solo bajé Yo te busqué Para decirte que mi cariño nunca murió Para decirte que estoy ligado a ti Como el viento que estoy ligado a ti Como el ave ha ido de su hogar Para decirte que estoy ligado a ti Como el viento que estoy ligado a ti Para decirte que estoy ligado a ti Como las sombras Te estoy buscando Te estoy buscando mi vida No sé que busca el día, yo te busqué, yo te busqué Y como el viento que va sin rumbo, solo va aquí Yo te busqué, para decirte que mi cariño nunca murió Para decirte que estoy ligado a ti, como el viento al veleno en esta mar Para decirte que estoy ligado a ti, como el ave ha ido con su hogar Para decirte que estoy ligado a ti, como el viento al veleno en esta mar Para decirte que estoy ligado a ti, como las sombras, como las sombras Que te persigue, que te acompaña, por donde vas Yo te busqué, hasta encontrarte y entregarte todo mi amor ¡Ada! ¡Ada! ¡Dame tu cariño! ¡Mi vida! Deja que tus ojos me miren Deja que mis labios te besen Deja que mis brazos te crecen Déjame sentir tu calor Déjame contarte el secreto Que me va quemando por dentro El amor que por ti yo siento Me está haciendo enloquecer Dame tu cariño, dame tu ternura Por esta amargura que me hace sufrir Yo quiero tus besos, quiero estar contigo Pero como amigo ya no puede ser Deja que tus ojos me miren Deja que mis labios te besen Deja que mis brazos se estrechen Déjame sentir tu calor Déjame contarte el secreto Que me va quemando por dentro El amor que por ti yo siento Me está haciendo enloquecer Dame tu cariño, dame tu ternura Por esta amargura que me hace sufrir Yo quiero tus besos, quiero estar contigo Pero como amigo ya no puede ser ¡Ada! ¡Mira! ¡Ada! ¡Mira! 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 ¡ Quiero que me digas el por qué, quiero que me des una razón Quiero que me digas el por qué, me has abandonado corazón Y lloro al pensar que tú a mi lado ya no estás Que sin ti todas las cosas no se dan Y el recuerdo me atormenta más y más Y lloro al pensar que tú a mi lado ya no estás Que sin ti todas las cosas no se dan Y el recuerdo me atormenta más y más Mírame y verás que no puedo más Soportar esta soledad de vivir sin tu amor Y lloro Y lloro al pensar que tú a mi lado ya no estás Que sin ti todas las cosas no se dan Y el recuerdo me atormenta más y más Y lloro al pensar que tú a mi lado ya no estás Que sin ti todas las cosas no se dan Y el recuerdo me atormenta más y más Mírame y verás que no puedo más Soportar esta soledad de vivir sin tu amor Mírame y verás que no puedo más Soportar esta soledad de vivir sin tu amor Y lloro Mírame y verás que tú a mi lado ya no estás Y lloro Mírame y verás que tú a mi lado ya no estás Mírame y verás que tú a mi lado ya no estás Mírame y verás que tú a mi lado ya no estás Ahora que has quedado sola sentirás lo que yo sentí Y ahora que has quedado sola te pido no vuelvas aquí Porque al fin yo logré olvidarte también a vivir sin tu amor Y ahora que has quedado sola llorarás tus penas como llore yo Llorarás 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 Ahora que has quedado sola Llorarás 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 Y ahora que has quedado sola Llorarás 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 ¡Gracias!